Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 36 de Podocast.esp. Soy vuestro Jorge José y hoy tengo un compañero muy especial al cual agradezco enormemente que nos acompañe así como al haber hecho posible el episodio. Él es Alfonso Martínez Nova, conocido por todos por su labor en docencia e investigación, pero también por ser un gran conocedor del tema del podcast de hoy, que es el uso de cacetines técnicos en corredores o pacientes en general en nuestras consultas. Para hablar de este tema, contamos con la colaboración de Javier Lurbe, director comercial de la conocida empresa de prendas técnicas deportivas Lurbel. Hoy hablaremos con estos dos expertos sobre las diferentes tecnologías aplicadas al diseño de cacetines deportivos y cómo podemos usar este conocimiento con nuestros pacientes y corredores. Además, os recomiendo quedaros hasta el final porque Alfonso nos preparó un resumen de la charla que os ayudará a asimilar los conceptos discutidos durante el episodio. Antes de comenzar, debo remarcar que cuando hablamos de la categoría como material sanitario de las prendas dentro de la gama MUBU, Javier menciona la categoría 2, pero es categoría 1, lo cual hace referencia al nivel de protección ofrecido por estas prendas. Durante el episodio explicaremos de qué modo actúan. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar o visualizar el podcast. ¡Vamos con el episodio! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a podcast.es. Permitidme saludar primero a mis colaboradores. Hoy empezamos bien. Muy buenas, Alfonso Martínez Nova. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Alfonso ya es conocido del programa y por todos los podólogos. Y hoy tenemos la suerte de contar con Javier Lurbe, director comercial de la empresa de prendas térmicas Lurbe. Muy buenas, Javier. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por estar conmigo. En primer lugar, agradecerte el dedicarnos este tiempo y ayudarnos a aumentar nuestro conocimiento sobre las prendas deportivas técnicas. Nada, el placer es mío. Estoy a vuestra disposición. Y gracias, perdón, y gracias a Alfonso por organizar este podcast, hacer lo posible. Y al final Alfonso es el referente en calcetines en el mundo de la podología. Nadie entiende más que él. Bueno, el friki calcetines. Pero bueno, me gusta. Es algo que quizás el mundo de la podología no ha conocido tanto. Tenemos prendas técnicas buenísimas y calcetines adaptados casi a cualquier cosa. Y es una suerte que los podólogos puedan conocer toda la tecnología que hay detrás y cómo adaptarse a ellas para recomendarles a sus pacientes. Tengo que decir que antes de hablar, llegábamos un episodio con Alfonso hace tiempo. Y antes de hablar con él, yo no tenía en mente los calcetines como una herramienta terapéutica. Y desde que hablé con él, los uso un montón. Especialmente, no por hacer la pelota, pero los de Lourdes, porque son los que mejor conozco. Lo cual, win-win hoy. Muchas gracias. Para empezar, Javier, ¿podrías introducirnos un poco la marca Lourdes? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue la idea con la que se fundó? Sí, claro. A ver, nosotros, la empresa se fundó junto con mi padre y mis dos hermanos mayores en 1992. Y, bueno, pues lo que pasó en esa época era que el calcetín como deportivo como tal no estaba tan desarrollado. Eran unos calcetines más básicos y el modelo de venta de la época era más en lencerías, en tiendas no tan deportivas. La tienda deportiva, pues vendía mucho el típico chándal, el típico tenis, tal. Y hasta que hacia el 2000 o por ahí, pues nosotros no desarrollábamos colecciones como la intención que ahora tenemos, ¿no? Del cuidado del pie, del cuidado de la piel. Y, bueno, fue a partir de ahí donde se pegó un pequeño vuelco a la especialización y buscar ya que, claro, el cliente demandaba ya unas prendas con más, vamos, un alto poder de cuidado del pie. Habían carreras mucho más exigentes, las pruebas iban creciendo, entonces tuvimos que ir adaptándonos a ellos. Y como nosotros también en la familia somos deportistas, al ser una empresa familiar nos gustó ese camino y decidimos apostar por ahí. Perfecto. Y la verdad es que, para los que no están muy metidos en el campo, cada vez consideramos el calcetín como un elemento diferencial a la hora de provocar o corregir patología, como pueden ser las ampollas que todos los corredores hemos sufrido. Y, claro, conocer los tipos de calcetines puede ayudarte a prevenirlas o saber por qué se han producido. Con lo cual, me parece que es clave para los podólogos conocer diferentes tecnologías. Estuvimos investigando todo vuestro repertorio. ¿Podrías comentarnos qué consisten vuestras tecnologías? Por ejemplo, VMAX, AUVC, Performance. ¿Podrías describírnoslas? Sí, claro. Mira, nosotros cuando decidimos especializarnos por el tema deportivo, se generó una marca, se llama Lurbel, que es una marca que viene relacionada a nuestro apellido. Y hubo unos cuantos años que la marca se sustentaba sobre materias primas que aportaba al mercado. Las típicas VMAX, Thermolite, son fibras multicanales, fibras de retenciones de temperatura, fibras muy buenas que en el mercado están a tu disposición, tienes tus proveedores y funcionas así. ¿Qué ocurría? Que cuando empezó los años 2000 ya vimos que había una importación importante ya de materiales deportivos, calcetines, ropa en general, textil. Entonces, este tipo de fibras iba a globalizarse mucho. Entonces, decidimos que había un pequeño hueco a mejorar o a intentar hacer un desmarque de todo este tipo de materiales. Y entonces empezamos a trabajar con tecnologías propias. Nosotros residimos en una zona, en Valencia, donde aquí hay una área textil muy importante. Hay laboratorios textiles, tenemos acceso a muchas hilaturas, tenemos acceso a tintes. Hay una herramienta importante que hemos podido aprovechar por estar también en cercanía con todos ellos. Entonces, se generaron una serie de proyectos y tal. Y fue entonces cuando empezamos a desarrollar tecnologías propias. Nosotros, estando muy en contacto con el deportista, veíamos sus necesidades e intentábamos solucionarlas. Entonces, por supuesto, una de las necesidades de la época era que, claro, estábamos con unos materiales muy normales y la gente ya empezaba a hacer maratones, pero de manera continuada. Como antiguamente, que hacían un maratón al año y era el evento, pues ahora parece que si no haces un maratón al mes, se evolucionó muy rápido. Entonces, pues claro, veíamos que muchos de nuestros clientes finales usaban dos calcetines, correr por montaña a una distancia muy larga, pues se llevaban pares en sus mochilas y tal. Entonces, conjuntamente con laboratorios textiles, universidades, compañeros vuestros de podología, se desarrollaron diferentes tecnologías. La tecnología un poco madre para el pie, que es lo que creo que estamos hablando, es el Regenactive. Ahí nosotros, ahí nací un poco conjuntamente con un laboratorio textil, que existía una fibra que ayudaba a que la piel estuviera muy antiséptica, muy sana. Entonces, se generaron una serie de test para ver cómo, porque claro, la ampolla al final necesitamos que se cicatrice, que al final puede generar una herida, y cómo podíamos tener el avance de esa cicatrización si era mejor teniendo la piel con este cuidado. Y sí, entonces por eso nosotros generamos el tema Regenactive, porque funcionaba en la regeneración de la piel. Le ayudábamos a que nuestras plaquetas, nuestro sistema funcionara mejor, porque la piel tenía un control de la humedad espectacular, tenía un mata antifúngica antimicrobiana muy fuerte, y fue a partir de esa tecnología donde nació otra tecnología que se llama VMAX, ¿vale? Y bueno, hay algunas variantes que son muy interesantes para nuestro cuidado de la piel, sobre todo del pie, ¿vale? O sea que, de Regenactive sería donde nace, es la madre de todas estas tecnologías. ¿Me permitís decir una cosa? Yo, bueno, así como anécdota del abuelo Cebolleta, yo fui con los alumnos de podología al Maratón de Madrid en el año 2001, para atender a los corredores en la llegada, y creo que no paramos ni un segundo durante dos o tres horas de atender ampollas y tal, y recuerdo haber visto gente con calcetines de hilo, calcetines ejecutivos, zapatillas, nada específicas para correr, y creo que estuvimos trabajando, bueno, como nunca. He seguido yendo con los alumnos año a año, y ahora prácticamente no hacemos nada. Es decir, el salto que ha pegado la tecnología en toda la parte textil, en el conocimiento de los corredores, es brutal, y ahora prácticamente estamos allí y atendemos una o dos ampollas cada X, pero el salto de tecnología ha sido espectacular en todo eso, y sobre todo también todo lo que conocen los corredores. Eso ha sido gracias a vosotros de adaptar calcetines a las necesidades de cada uno. Además, el perfil de deportista corredor o de resistencia, me parece que es un perfil de deportista que se interesa mucho por la salud o por las opciones que tiene para protegerse de lesiones. De ahí también el boom que ha tenido la biomecánica en podología gracias al running, con lo cual nos favorece a todos. Claro, claro. No, hombre, nosotros también para intentar sobrevivir a estas importaciones, a estos costos que venían de países asiáticos, fue por eso el cambio de empresa o de mentalidad de tener tecnologías propias, era por darle un valor añadido al producto y poder prestar un servicio a este tipo de cliente, porque claro, para dar la vuelta al colesterol, pues con un textil normal te puede cumplir, ¿no? Pero cuando ya haces una ultra o haces un maratón, y para preparar eso necesitas muchos días de entreno, entonces sí que hay que tirar a productos con un valor añadido, con unos servicios adicionales, que bueno, lo hemos buscado, encontramos cosas y siempre estamos aquí expuestos a mejorar y a intentar, pero vamos, ya te digo que esta tecnología luego ha cogido un camino también hasta incluso de producto sanitario, hacemos hasta pósitos textiles para heridas, somos, hay calcetines en la marca, otra marca que tenemos también para el mundo sanitario, que es categoría 2 de producto sanitario, o sea que este material, lo que pasa que, bueno, pues luego el marketing hace su trabajo, ¿no? Ves por ahí prendas que antiampollas y tal, nosotros somos una empresa auditada por sanidad y tenemos que decir realmente lo que podemos avalar, ¿no? Nosotros no podemos decir un calcetín antiampollas en cuanto una ampolla sale por muchos factores también externos a la prenda, puede ser por malos apoyos, plantillas, zapatillas, hay muchos factores, ¿no? Pero claro, lo que dependa de nuestra prenda, estoy seguro de que vamos a ser buenos, ¿no? Vamos a cuidar eso. Dentro de vuestra gama de calcetines, ¿los diferenciáis según running, trail, trekking, skid, along? ¿Cuál es la diferencia? ¿Llevan tipos de fibra diferentes? Claro, mira, nosotros en cuanto a fibras, Regenactive generó una tecnología que se llama Vimax. Os explico, Regenactive es un producto muy natural, es celulósico, ¿vale? Viene de los árboles. De ahí se generan unas fibras que luego lo convertimos en hilo. Estas fibras se aditivan con unas partículas para que estas fibras tengan unas capacidades antifúngicas y antimicrobianas muy potentes. Y luego nosotros metemos una licra ionizada con plata, ¿vale? Entonces todo eso genera unas tecnologías. Pero, ¿qué ocurre con Regenactive? Cuando a nivel de sudoración y todo vamos muy, muy, muy bien, pero detectamos que sobre todo en carreras de montaña, cuando pisas un charco, cruzas un río, hay un elemento externo, climático, potente, nos podía llegar a empapar la prenda. Entonces se generó Vimax. Vimax, ¿qué significa? Es una fibra Regenactive combinada con una fibra, como si dijéramos, de los que nos aporta al mercado, una fibra de poliéster multicanal en el sentido para la conducción de la humedad. En el caso de deportes más outdoor, usamos una fibra hueca, ¿vale? Y entonces el Vimax significa Bicomponent Medical Stress. Combinamos la fibra medical nuestra con una fibra que nos ayuda a que elementos externos de humedad, de lluvia o de temas climáticos de temperatura nos puedan ayudar. Entonces se generó como un Regenactive más deportivo, ¿vale? Más a lo que es no pensando en una persona que tiene problemas de piel, sino en una persona que va a tener problemas durante el ejercicio físico. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿vale? Esas fibras se utilizan para todo. Por ejemplo, para un corredor de running de asfalto, usa la misma composición que un corredor de trail, ¿vale? O un senderista en temperaturas altas. Pero un senderista o un trequinero o un montañero a temperaturas muy bajas usa la fibra que acompañamos multicanal, la cambiamos por fibra hueca para que retenga la temperatura. Eso sería, en cuanto a composición, lo que podría cambiar, sobre todo por temperatura. Pero lo que es por tipo de deporte, todo nuestro calcetín cambia. No es lo mismo hacer un running en pista que un running en asfalto. Pero ahí el único cambio que hay es ergonómico. Es más en la construcción de la prenda. En las composiciones serían las mismas, ¿vale? Entonces, hay calcetines con unas densidades para hacer un running y unas alturas de tobillo para hacer unas en pista. Luego, en asfalto tenemos otro tipo de construcción. En montaña tenemos otro tipo de construcción. Y ya nos pasamos a lo que es caminar por la montaña, botas, tal. Pues, claro, el calcetín estructuralmente va evolucionando a, sobre todo, a reforzar partes del pie donde va a tener un contacto externo, ¿vale? O sea que, normalmente, las diferencias entre los deportes va más dada a un tema ergonómico y de refuerzos que de composición. Composición solamente hay dos. O sea, para hacer un poco de resumen, y asegurarme de que yo lo he entendido bien, la tecnología variará en función de condiciones climáticas o de temperatura o humedad y la estructura, en cuanto a acolchado o longitud de calcetín, variará en función de la actividad. Muy bien, así es. Justo, perfecto el resumen. Creo que es la primera vez que intento hacer un resumen y acierto. No, está bien. Vimos dentro de vuestra gama que tenéis el modelo Firewall que nos causa mucha curiosidad. Es un modelo, no me salta la palabra ahora, con resistencia térmica. Sé que no es la expresión correcta, pero es la única que me viene a la cabeza. Y, ¿para qué profesiones o para qué aplicabilidad está diseñado? Sí, mira, esto es una tecnología, pues bueno, como, por ejemplo, hemos estado hablando de RegenActive, la transformación con VMAX, que es una transformación deportiva, y RegenActive se ha quedado como algo más salud y se queda más en el ámbito de salud. Esta tecnología de Firewall es una tecnología que nosotros también tenemos una división de laboral, ¿vale? Y Firewall es una prenda que nos ayuda, que piensa en la protección térmica, ¿vale? Y antiestática. Es muy importante para gente que está trabajando en refinerías, muy cerca de cosas que pueden ser inflamables, ¿vale? En el caso de que existiera algún tipo de quemadura o que la prenda se pudiera prender, por su composición no se adhiera a la piel, ¿vale? Se haría como polvo. Entonces, eso provocamos que la piel, pues intentar que la quemadura entre el externo, que nosotros no dominamos, que serían las prendas externas que pueda usar un bombero o cualquier persona que está en este ámbito, nosotros la prenda interior sería con esta tecnología, ¿vale? O sea, que esto es más pensado en el tema laboral para un punto de posible quemaduras, protección térmica, antiestática. El field wall es para eso. Perfecto. Volviendo un poco a la pregunta anterior, que me ha venido a la cabeza, ¿podrías recomendarnos, porque la gente sea capaz de identificar qué modelos son los más convenientes, ¿cuáles son los modelos más recomendados para atarse a la distancia? ¿O cómo diferenciáis las gamas de distancia corta de running, distancia larga de running, distancia larga de training? Ya, a ver, nosotros en nuestro surtido de producto tenemos, siempre partimos nuestro catálogo, empieza por distancias más cortas a más largas. A ver, te puedo nombrar algunos modelos, pero lo que ocurre es que nosotros siempre jugamos con una planta, por ejemplo, si hablamos de distancias muy cortas, nosotros siempre solemos aconsejar y luego la gente va decidiendo, ¿no? Por ejemplo, cortas por debajo de una hora. Tenemos una planta que es fina, no lleva refuerzo, por debajo de una hora siempre pensando en pista o en asfalto, siempre en running. Lo que ocurre es que jugamos con las alturas, ¿vale? Tenemos tobilleros muy cerca de donde termina la zapatilla y de ahí subimos diferentes pasos, hasta llegar incluso a la compresión, hasta la rodilla. O sea, siempre nos gusta definir los modelos por el tipo de pie que tiene. Si el pie va desprotegido, es para muy cortas distancias. Si el pie lleva ya una planta ergonómica, que luego si quieres hablamos de ella, que se llama SP o AVC, vamos jugando con ella para que intentar darle más protección a la piel y poder durar más tiempo con esta prenda. Modelos, nuestros modelos así un poco estrellas, pues para hablar de alguno de asfalto de corta distancia, el modelo Rage podría ser un modelo destacable. Luego, ya un poquito más reforzado sería el modelo T-Ware, que lleva un SP vaciado, que le decimos que lleva como unos canales, y si no el modelo Estrella Estrella, que es el más versátil para todos, es el modelo Distance, que es el que ya lleva, está reforzado, es una altura clásica de H3 con un tobillero clásico. Ese calcetín es el más usado por los runners. ¿Podrías describirnos? Has mencionado la tecnología AVC, ¿podrías describirnosla? Sí, mira, nosotros, fue con la Asociación de Podología Deportiva, hace ya bastantes años, a ver, serían lo menos entre 8 y 10, ¿vale? Se desarrolló una planta ergonómica de refuerzos, ¿vale? Estuvimos hablando con esta asociación para decirlos, oye, mira, vosotros que a veces cuando hacéis plantillas se provocan muchas ampollas, donde no existía una fricción, ahora existe y tal, ¿nos podéis decir dónde realmente son zonas conflictivas el pie? Y se desarrolló una planta ergonómica, ¿vale? Que se llama ESP. Nosotros en máquina podemos hacer una densidad diferente más alta en los puntos donde queramos. Entonces se generó una planta ergonómica. Y eso es ESP, ¿vale? Del ESP, ¿qué ocurrió? Había muchos runners, de asfalto sobre todo, que les gusta el calcetín fino, y este calcetín, con esta serie de refuerzos, me refiero a calcetines, a runners muy exigentes, de estos que quieren que, vamos, no tocan ni el suelo cuando apoyan. Entonces este tipo de cliente nos demandaba un calcetín fino, pero claro, también se quejaba del sobrecalentamiento del asfalto. Entonces, claro, son cosas que no van muy de la mano. Entonces nos pusimos a desarrollar y dijimos, ¿por qué no cogemos nuestro ESP, nuestra planta ergonómica, y lo vaciamos, generamos unos canales? Esos canales que nos puedan hacer que el sobrecalentamiento se disipe lo más rápido posible y generar un refuerzo que a este tipo de cliente lo vea lo suficientemente fino para ponérselo, pero que le refuerce, que no le provoque un sobrecalentamiento. Entonces se generó un AVC, que son unos canales que nos ayudan a disipar el calor que pueda haber entre el asfalto y nuestro pie. Eso fue esa planta, esa tecnología ergonómica ha servido para eso. ¿En qué calcetines la encontramos? ¿La has mencionado antes? Mira, ahora mismo está en el modelo T-WAR, que es un modelo intermedio de medias distancias. ¿Vale? ¿Entonces esta tecnología nos iría muy bien también en sitios muy cálidos donde la temperatura y el asfalto? Por supuesto. Nosotros ahora mismo estamos desarrollando una colección solamente para competir y estamos basados solamente en este tipo de sistema porque está funcionando muy bien. La verdad que está gustando mucho. Están entrando ganas de centrar la web y igualmente todo lo de casa. Bueno. Muy bien. Alfonso. Sí. Ah, ahora voy yo. Perdón. Estaba yo aquí escuchando, escuchando y haciéndome un resumen para después. Continuando con este tema, ¿cómo adaptáis? Y ahora vamos a pasar un poco, digamos, a otro tipo de cuidados, ¿no? Para, por ejemplo, calcetines para trekking, calcetines para otro tipo de deportes. ¿Cómo los adaptáis al clima frío, al clima más cálido, alguna tecnología que podáis decirnos, también diferente combinación de fibras? Claro. Es decir, ¿qué recomendamos? José Luis ahora está viviendo fuera, en el Reino Unido, nosotros aquí, diferentes temperaturas, ¿qué le recomendarías a él para salir a correr o para salir a andar en un clima frío con respecto a nosotros que estamos viviendo aquí en un clima más cálido? Vale. Mira, para el tema del correr, nosotros con la tecnología de VMAX Cool, que le decimos, se han hecho test hasta los 3, 4, 5 bajo cero en montaña. A ver, si tú la actividad física es relativamente intensa como el correr, no aconsejamos cambiar de material, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en trekking, como os he comentado un poquito antes, tenemos dos versiones de VMAX. Uno, para lo que es las expulsiones de sudor donde existe una alta actividad y otra donde el pie o no va a sudar porque va a hacer mucho frío o porque la intensidad es más baja, es más caminar, más tranquila, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre las dos? Entre VMAX Cool ponemos unas fibras que normalmente transportan la humedad. Intentamos que la humedad no se pare en mitad de la prenda. que recircule y que caiga sobre la zapatilla y que haya una transpiración mayor. Cuando hablamos de una fibra hueca, ¿vale? Que es el VMAX Tern que le decimos, ponemos una fibra hueca. Esta fibra hueca lo que genera es una cámara entre nuestro pie y el exterior y ahí ya lo aconsejamos para una actividad baja de baja intensidad y con una muy baja temperatura. ¿Qué ocurre? El mercado ahora mismo nos está dando también una lana que es una fibra natural que a nosotros nos gusta también mucho lo natural y tal y desde hace unos dos, tres años hay lanas muy potentes en cuanto a control de humedad porque a mí me daba mucho miedo juntar una lana con nuestro Regenactive, ¿vale? por si íbamos a aumentar la humedad en nuestra prenda y nos pudiera hacer una contraproducción de frío al estar demasiado húmedos. Vale, hemos hecho ya varios test y tal y entonces ya se ha generado otro VMAX VMAX Merino, ¿vale? Entonces, con esta tecnología VMAX Merino ahora mismo se está desarrollando un calcetín para correr pero siempre pensando que vas a correr encima de hielo o nieve, ¿vale? para países más nórdicos pero para lo que es Inglaterra o temperaturas donde no vamos a bajar los dos, tres, cuatro grados con la tecnología VMAX Cool siempre que corramos nos sobra porque el pie también siempre se sobrecalienta un poquito más de lo normal, ¿vale? Es diferente si me preguntarais para bici totalmente diferente ahí ya no hay impacto hay mucha mucha sensación térmica mucho más baja por el tema del aire del viento que provoca la velocidad de la bici pero en running estamos en estos parámetros, ¿vale? Se está desarrollando una prenda para el tema del calor del frío extremo pero siempre pensando que vas a correr encima de hielo para deportes muy nórdicos, ¿vale? Para lo que sería pisar el suelo normal aunque sea la temperatura muy baja entre VMAX Cool estaríamos cubiertos. ¿Y por ejemplo un modelo de trekking que nos pudieras destacar para clima cálido y otro para clima frío? un calcetín sí, mira, hay uno que es perfecto porque nosotros tenemos tres densidades, ¿vale? A la hora de fabricar tenemos un calcetín para trekking con densidad de running ¿vale? Pero con los refuerzos para llevar una botita es un calcetín muy fresquito se usa muchísimo en el Camino de Santiago es el modelo tierra es un calcetín muy mítico nuestro y este calcetín sería como el más destacable de temperatura alta temperatura baja ahí claro ahí nos podemos perder porque tenemos calcetines hasta incluso de expediciones con una densidad muy alta para intentar protegerlo con un liner que hay dos capas pero bueno algo así más versátil pues a lo mejor un modelo Fanlo que va combinado con lana Manaslu también sería un buen modelo que ya coge otra densidad pero sí que ahí ya hay calcetines muy 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 específicos para expediciones cuando a muy baja temperatura que van a subir a mucha altitud Perfecto Perdón Javier una pregunta en algún momento por ejemplo cada vez los ultramaratones o carreras más allá del maratón son más frecuentes ¿recomendáis en algún caso cambiar calcetines durante la carrera? por ejemplo en running normal el parar cuenta mucho pero en ultramaratones donde se camina se para ¿recomendáis hacer un cambio de calcetines? una que es igual que la de running y tenemos una densidad media que es la que usamos en un senderismo ahí hay un calcetín muy específico se llama el modelo track que es un calcetín de ultradistancia si tú llevas ese calcetín con un SP un B-Maskool y esa densidad está más que probado por muchísimos corredores que va a funcionar bien puede haber algún caso que no pero vamos la recomendación general de la marca es que no hace falta cambiarte la prenda si llevas el calcetín apropiado yo José Luis te diría que bueno yo he hecho carreras largas por el desierto y tal y alguna de ciento y pico kilómetros así seguidos y cuando algo te funciona y te duele lo normal yo no me quito ni la zapatilla ni el calcetín o sea si no me si no tengo nada no me atrevo ni a cambiarlo por uno seco aunque sea el mismo modelo porque lo puedes tener más desgastado por una zona que por la otra yo como hay algo que funcione no me quito la zapatilla ni el calcetín que luego no vuelven a entrar ¿sabes? con la inflación de los pies y tal como los dejes cinco minutos luego no no te los pones y lo que comenta Javier que si si funciona a no ser que haya algún problema vamos mi recomendación mi recomendación sería dejarlo siguiendo con esto del frío una pregunta que teníamos para por ejemplo no sé carreras que puedan desarrollarse en condiciones de humedad ¿recomendáis en algún caso la inclusión de membranas tipo impermeable transpirable en calcetines membranas que encontramos en chaquetas para correr y para la lluvia? vale el tema de la membrana por el sistema productivo que vamos el 99,9% de las de las marcas de calcetines es imposible es un tejido que se hace con género de punto máquina circular y eso no poner una membrana vale se podría poner en cuanto cuando tienes la prenda terminada ponerla después pero ¿qué ocurre? las membranas ahora mismo hay algunas membranas elásticas pero nunca llegan a ser tan elásticas como debería para la exigencia de cuando te pones la prenda te la puedas quitar hay que tener en cuenta que la prenda de un calcetín es muy lavado es muy maltratado en cuanto a lavado secado está a ras de suelo es es poner membranas ahora mismo no es factible con la cantidad de hilos con su sección su forma de hueco multicanal las lanas últimas en nuestro caso el tema Regenactive buscamos más el proteger la piel y cuidado de la piel y las membranas la dejamos un poco más al calzado o prendas un poco más potentes porque y ahí es que claro estamos muy años luz en nuestro sistema productivo a poder meter la membrana que existe ahora mismo en el mercado muy bien perfecto perdón tenemos alguna forma de calcular la vida útil de un calcetín en cuanto a x lavados si nosotros todos los test que tenemos de para saber que las propiedades de la prenda continúan intactas o han perdido o han perdido y son aún utilizables es en 135 lavados ¿vale? en 135 lavados nosotros siempre hemos hecho test de que el desprendimiento de iones de plata porque nosotros ionizamos nuestro esqueleto de la prenda siempre va con una polimida ionizada con plata pero claro muchas prendas que van ionizadas se hacen con un baño externo como si fuera el tinte ¿vale? cuando ya el hilo está hecho nosotros hacemos la ionización cuando el hilo no existe aún es una pasta ¿vale? entonces forma parte molecular de él entonces el desprendimiento de todas las partículas tanto las partículas que hay en Regenactive como las partículas de plata que existen en la poliamida nuestra hemos hecho el test de hasta 135 lavados sin desprendimiento o sea que mantenemos intacto las propiedades que se dicen desde el minuto uno luego está es muy importante el cuidado de la prenda el secado que no esté al sol el tema de las de las secadoras el tema de hay que ir un poquito eso alarga muchísimo la prenda las lejías nuestras prendas al ser tan tan antisépticas tan antibacterianas y tal simplemente a veces con un lavado con jabón natural con una temperatura de 30-40 grados y tal la prenda vuelve a estar limpia no hace falta más si con todo eso la prenda puede durar demasiado puede durar demasiado no os interesa que dure tampoco que si no nos compramos y nos duran 15 años claro entonces lavado en lavadora secado en secadora reduciría la vida útil debido a fricción el lavado en secadora siempre que sea un lavado normalito sin volverse loco con la temperatura no no a ver al final se tiene que que lavar bien pero que la secadora sí que es un poco peligroso y el secado al sol tener en cuenta que todas las fibras por ejemplo los esqueletos de todas las prendas que llevan el astómeros que tal eso hace mucho daño ya sufren en carrera cuando vamos al aire libre si podemos evitar eso va a alargar mucho más entonces ¿cuál es la forma ideal de secarlos? porque creo que no lo he hecho bien ni una vez medio ambiente sombra ok ok si se puede el cajón delante de la chimenea bueno tenéis para a los podólogos nos interesa mucho todo este tema ¿no? como como estás viendo porque tenemos muchos muchos pacientes que vienen nos preguntan podemos recomendar calcetines podemos recomendar tecnologías y es algo que como comentaba José Luis pues no se ha conocido mucho hasta hace relativamente poco y es algo que podemos ir viendo tenéis prendas de recuperación que reflejan infrarrojos lejanos con adición de fibras biocerámicas tenéis prendas skin care ¿qué características tienen? ¿cómo queréis que podemos nosotros recomendar esas tecnologías vuestras para pacientes nuestros ya sean corredores o que no sean corredores que sean pacientes con otro tipo de patología que puedan tener en el pie vale mira nosotros en el tema de la usamos una tecnología diferente para la compresión vale lo que es el apartado compresivo porque la compresión no está normalmente el pie para running no lo comprimimos nunca vale y esto es lo del mineral que va que aditivamos que generamos intentar mantener una temperatura lo más constante posible al músculo vale porque al ser una prenda muy pegada al músculo intentamos bueno hemos querido hacer un pequeño desmarque con este tipo de argumentación y que funciona bastante bien que ocurre nosotros hace muchos 7 8 años hicimos un test del mundo de la compresión no sé si os acordaréis que se puso mucho de moda entonces cuando hay una cosa de estas que te invaden grupos inversores con marcas muy potentes con estas argumentaciones tan potentes como que vas a correr tu rendimiento va a ser mayor y vas a rendir más te asustas dices ostras aquí que va a pasar esto viene para quedarse esto entonces hicimos un estudio porque a nosotros nos preocupaba mucho porque claro nosotros estamos muy en contacto con el cliente con el deportista y el típico que se iba a un maratón de sables te decía no dame una talla más porque luego a mitad de 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 etapa me pongo me cambio la pantorrillera me pongo una talla hostia aquí que está pasando nosotros ya detectamos pero no te preocupes con todas las marcas me pasa igual y yo no aquí aquí hay que que ver esto no es normal a nosotros no nos gusta que a mitad de una etapa se tenga que cambiar una prenda nuestra entonces hablamos con el instituto biomecánico de valencia el IBV universidad de valencia y alicante hicimos un estudio vamos a probar y que pasa cuando estamos corriendo a las dos tres horas y a una temperatura un poco alta cercana a los 30 grados pues bueno vimos que tuvimos que cambiar muchas cosas y vimos que que la compresión eso de compresión medical quedaba muy chula pero claro cuando tu dilatación del músculo era superior a dos o tres centímetros la esa compresión te estaba haciendo daño entonces que que hicimos nosotros en ese momento pues intentar no perder ese mundo de la compresión hicimos una compresión más deportiva mucho más elástica más noble y y pusimos esta tecnología de cerámica para intentar que el músculo cuidarlo al máximo posible en cuanto a temperatura ¿qué pasó? pues claro que el postdeporte ganó ganó potencia ¿por qué? porque el postdeporte estás estable tu músculo ya no está está de manera estable ya no tiene dilataciones y la recuperación funcionaba muy bien además que hay bibliografía de muchos años y la compresión para el individuo puede ser más exacta porque si el individuo o el corredor varía muchos centímetros necesitaríamos una compresión para cada uno porque a lo mejor alguno tampoco dilata tanto como otro entonces sí que crecimos en el apartado de postentrenamiento ¿vale? y ahí sí que hay unas prendas compresivas con este con esta tecnología y luego tenemos unas prendas compresivas de actividad con una elasticidad más noble con una compresión que intentemos que no nos haga daño que si algo tiene que hacer la compresión que sea bueno ¿vale? entonces fue eso lo que se desarrolló hace siete años y estamos con ello nos gustó mucho tenemos un calcetín muy destacable que tiene una compresión baja que es en el soleo antes de llegar al gemelo es el modelo Gravity y ha gustado mucho sobre todo en corredores de montaña ese modelo pues comprime como os comentaba con una compresión deportiva esta parte el pie siempre queda libre porque compañeros vuestros nos aconsejaron que la compresión en el pie es complicada necesitamos que el pie respire cuando impacta que trabaje él y solamente nos dejaron poner compresión muy 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 poquito en el tema de la bici donde hay una rotación donde a lo mejor esa compresión podría ayudar a la reactivación del riego sanguíneo y ayudar a que el frío en el pie se retrase pero en correr nosotros no comprimimos nunca el pie ¿vale? ¿nos podrías decir el modelo de recuperación? Sí a ver es una se llama la colección se llama Recovery y luego está el Recovery Shocks hablando del calcetín Recovery Pants hablando de una malla y Recovery Shirt hablando de lo que sería la camiseta Entonces el Gravity como un modelo de actividad de compresión noble digamos de no pasarnos y el Recovery Shocks para lo posterior para recuperar tanto el pie como la pierna Claro es que ¿qué ocurre? con el Gravity tenemos el pie con VMAX Cool que es nuestra tecnología madre que está muy querida por muchos corredores y con esta compresión baja se ha convertido muchas veces en el calcetín de los domingos del corredor de decir ostras es el calcetín que uso para la carrera el calcetín que no sé me gusta muchos corredores amigos nuestros y tal nos hablan así y estamos contentos Perfecto y tenéis una gama que es Mugu que has comentado antes que tenía una categoría 2 en productos sanitarios no tan enfocada al deporte pero bueno con las tecnologías Regen Active la adición de Quito Sano que creo que pueden ser muy interesantes para que lo conozca el podólogo como un modelo para calcetines para pies delicados para pies con determinados problemas en la piel incluso para pacientes diabéticos ¿qué creéis que es lo interesante que debe conocer el podólogo? ¿por qué debe el podólogo conocer esa tecnología que tenéis en la gama paralela a Mugu y cómo podemos recomendarla y para qué? Vale perfecto bueno simplemente introducirte un poquito Mugu es nuestra marca que ampara los productos sanitarios ¿vale? ¿qué ocurre con la marca Mugu? ahí sí que nuestro cliente es un cliente que de verdad tiene problemas en la piel claro ¿qué ocurre? entonces usamos Regenactive a composición a tope lo que se puede ¿vale? en un Bimas a lo mejor estamos entre 30 a 40% de esta tecnología pues en estas versiones estamos cerca de los 80% ¿vale? o sea que se busca completamente el cuidado de la piel estructuralmente totalmente diferentes no es lo mismo un calcetín de correr con su puño doble que se ajuste con un doble talón con la planta SP aquí nada aquí son calcetines que buscamos que no aprieten nada muy nobles no tiene puños dobles son calcetines muy lisos vamos por supuesto no tienen costuras no tienen diseño no tienen hilos cortados por detrás o sea que estructuralmente esta prenda es diabéticos problemas gente que huelen los pies no hemos hablado de la capacidad del tema de oler el pudorífico vamos es brutal hay casos que nos hemos encontrado de eliminarlo por completo hasta incluso del calzado en este tipo de aditivación que hemos puesto ahí pues mira por lo que sea no el efecto del olor también lo bajamos muchísimo entonces estructuralmente es un calcetín muy 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 de confort ¿vale? o sea es un calcetín que no se puede recomendar para nada para hacer ejercicio siempre que estemos hablando de la marca MUVU pero sí 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 en el tema del cuidado de la piel ampollas diabetes dermatitis es que eso eso Javier es el pan nuestro de cada día claro es decir tenemos una parte que es de atención a pacientes normales y luego nos vienen los deportistas pero nuestro día a día es gente que tiene problemas en la piel en el pie que tiene problemas estructurales a veces recomendamos calzado hacemos plantillas pero un elemento de la vida diaria como es el calcetín pues nos encontrábamos que cada paciente llevaba los los suyos no siempre adecuados muchas veces de hilo poco transpirables realmente que no estaban haciendo nada de bien y el podólogo tiene esta gama para poder conocer calcetines mejores para poder recomendar y que podamos hacer un tanto por ciento más en nuestra en nuestra atención entonces creo que es muy interesante esto que nos comentas pues para este tipo de pies de pies complicados a veces dedicamos ahora hablo me paso a la gama corredores pero dedicamos 300 euros a las zapatillas de de Kipchoge y no somos capaces de gastarnos 10 o 12 euros en unos calcetines de calidad entonces igual en los pacientes que son capaces de gastar mucho dinero en productos que no que no les van a valer y creo que vale la pena invertir en unos calcetines de calidad y que les pueda ayudar yo ahora estoy llevando vuestro para salidas de correr y tal el Lurbel el Stone Pro perdón el Stone Pro y creo que es vuestro tope de gama para Trail que nos comentas de él a ver mira el Stone Pro es que ahora mismo en la colección Lurbel estamos trabajando en en dar más surtido de producto a la al ProLine que le denominamos esta colección está pensada solamente para competir entonces el Stone Pro es un calcetín como bien dices es a ver no me simplemente es para la exigencia de la competición porque bueno a mí no me gusta nunca hablar de calcetines mejores peores al final son calcetines para diferentes niveles de exigencia para intentar gente que a lo mejor no le va a exigir tanto una prenda pues no tener que pagar más por ella entonces en este calcetín sí que hay pues la tecnología AVC está incorporada en este calcetín este calcetín tiene VMAX este calcetín tiene una altura diferente es un poquito más alto de lo normal para intentar que no tengas problemas cuando estás corriendo por montaña que entre arena que entre piedrecita bueno son una serie con un puñito doble ahí está toda nuestra esencia esa colección es la que va a crecer para el año que viene queremos que la competición pues darle un poquito más de dejarlo como más claro este calcetín es para competir como lo que hablábamos un poco del Gravity a lo mejor el Gravity debería de estar en esa colección y para que ese calcetín del domingo recopilarlo en un cataloguito que el cliente lo tenga lo tenga claro y por lo que me comentabas de MUBU por supuesto el día a día a veces gastamos dos tres horas para entrenar pero luego hay 21 horas al día que hay que pues bueno la marca MUBU está pensada para este tipo de personas con problemas con la piel y tener en cuenta que nos costó cuatro años que la EMS nos diera el producto sanitario porque claro cuando hablas de las propiedades de la prenda de lo que puede hacer te dice esto que es una crema es una venda no es un calcetín entonces claro no cuadraba dentro de lo que era la sanidad española y al final nos dijeron ostras pues sí os lo merecéis una por pesados y otra porque también la prenda funciona y ha costado hay que realmente también es algo que como comentabas previamente con otras marcas y tal de antiampollas y tal y cual pues realmente hay que demostrar esos efectos por eso está muy bien que os lo pidan para decir bueno esto tiene este efecto pues realmente que esté demostrado porque yo veo muchísimos productos por ahí que los venden con tropecientos mil efectos y no hay nada detrás os agradecemos mucho toda la investigación que hacéis el contar con podólogos y bueno pues que cada día intentéis mejorar estos productos cada día el podólogo lo va a conocer un poquito más y es bueno que vamos a notar todos estos modelos un poco icónicos que nos dices pues bueno pues para que lo puedan conocer y recomendar ¿cuál es vuestra futura línea así de investigación en qué lo que se pueda contar en qué estáis trabajando? Bueno ahora mismo claro el tema de la pandemia todo este este tema se han centrado mucho en los esfuerzos porque nosotros fuimos de los primeros en generar una máscara ¿vale? que nunca íbamos a pensar que iba para la población en general ¿qué ocurre? con MUBU pues tienes contacto con hospitales farmacéuticos y tal y en febrero del año pasado pues claro la pandemia estaba por ahí había ya que el sanitario pues ya se ponía más horas una máscara y provocaba erosiones en la piel entonces nos demandaban con Regenactive un protector facial para ponérselo debajo pero claro lo que estábamos haciendo no sabíamos que iba a ser una máscara para la población en general y claro luego iban pasando las semanas y tal y entonces claro la empresa ha hecho muchas analíticas capacidades de filtración capacidades de transpiración Regenactive vamos hemos otra vez abierto la caja de Regenactive y tal para el tema de este protector facial y se ha centrado mucho ahí ahora mismo pues hay el tema anticovic estamos haciendo algún algún producto que pueda ser para el futuro ya no solamente para ellos sino para el tema de la gripe de intentar que si la gente en un futuro va a ponerse algo en la boca que sea también pues beneficioso para la piel que no sea solamente para el COVID sino que también sea para cepas de la gripe y bueno ahora mismo estábamos a bote pronto en este en este tipo de investigaciones en el tema del pie estamos ahora mismo sobre todo estructuralmente mejorando todos los modelos ¿vale? estamos haciendo refuerzos en las en zonas de fuera del calzado estamos haciendo algunos retoques sobre todo en los puños los puños los estamos mejorando para que sean más nobles que no apriten tanto a ver siempre hay cosas que mejorar y y hay proyectos por ahí que bueno esos no no los puedo decir pero que vamos hay compañeros vuestros que estamos desarrollando cosas muy específicas muy chulas no serán cosas masivas pero podemos a nosotros siempre nos gusta a veces solucionar aunque sean problemas de poca gente pero solucionar problemas porque luego eso te te lleva a crecer ¿no? cuando a veces sacamos alguna prenda que sacas números y dices pero esto ¿quién se lo va a poner? un mono de por ejemplo un mono de de kilómetro vertical sí pero es que si te lo pones el que haga un kilómetro vertical se ponga esta prenda le vas a ayudar pues bueno vamos a sacarlo y ya vemos a ver qué pasa pero eso al final os repercute en que aunque sean 100 los que compren ese mono luego os compren calcetines hablen bien de la marca y genere un efecto bola de nieve es decir si te adaptas a alguien ese alguien lo tienes siempre lo tienes siempre adepto a la marca y es capaz de recomendarla yo creo que eso es que os adaptéis es una cosa fenomenal José Luis no sé si tienes alguna sí tenía una pregunta en mente hemos comentado que en la gama MUBU uno de los objetivos es es prevenir el mal olor de pies que al final se crea por la proliferación bacteriana ¿tenéis esa tecnología también aplicada al calcetín deportivo? sí a ver en el tema del calcetín deportivo el 30% de Regenactive más la la iniciación de plata que ponemos en esta prenda vamos esto también se elimina es es bastante potente yo creo que es más que nada por la el conjunto de las dos de las dos tecnologías de lo que es nuestra estructura con la fibra celulósica de Regenactive y el ión plata la plata es bastante antibacteriana sí entonces al final bueno lo que lo que pille por ahí lo mata si mata algunas bacterias algo menos algo menos sí 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 Javier ¿tienes alguna cosa que añadirnos? algo algo más yo creo yo creo que os he comentado muchas cosas también si os digo más cosas al final necesitamos otro podcast no bueno yo agradeceros y que sepáis que tenéis una marca que que siempre nosotros estamos avalados por sanidad que nos ocurre con nuestras argumentaciones da igual que sea deportivo da igual que sea de Mugu da igual de donde venga aquí vienen y te revisan no puedes poner antiampollas dices ¿dónde vas? oye mira y le enseño la competencia lo pone y ya pero es que tú estás bajo este parámetro entonces sentiros seguros si recomendáis nuestras nuestras prendas pues que lo que decimos es lo que realmente se puede demostrar que estamos a vuestra disposición cualquier compañero vuestro que pueda ayudarnos a mejorar la prenda por favor que nos lo haga llegar nosotros lo hacemos lo mejor que podamos y si hay alguna algún defecto algún pequeño refuerzo alguna nosotros tenemos aquí al lado a 20 metros mío unas máquinas de ultimísima generación capaces de hacer muchas cosas entonces hay que exprimirlas valen mucho dinero y queremos que lo hagan lo mejor posible y gente como vosotros nos podéis aportar siempre muchísimo y os agradecería pues eso cualquiera cualquier recomendación que nos podáis dar nos va a ayudar a nosotros y a nuestros clientes a los vuestros a los nuestros para mejorar sus vidas y su forma de vida tengo dos preguntas una relacionada con los cacetines y otra que Alfonso ya me respondió hace tiempo y te voy a hacer también por ser valenciano primera desde el punto de vista de distribución porque yo estoy en Inglaterra y estoy intentando averiguar cómo conseguís vuestros cacetines país complicado en muchos sitios exacto ahora se va a complicar más todavía igual tengo que ir a España cargar la maleta y venirme digáis a todos los países cuáles es más sencillo sí a ver tenemos una tienda online oficial aparte de muchos puntos de venta y algunas tiendas online de nuestros clientes pero sí a ver sí que deberíamos de un país tan complicadillo como puede ser ahora Inglaterra si podremos mandar un correo electrónico o alguna cosa para un país así es mejor y la marca que nos derive a un responsable para que oye pues mira pues vale la pena que el mínimo sea este o hacer algo personalizado para este país está claro que si me dijeras Francia Italia Portugal eso es como si fuera una comunidad más de España pero Inglaterra en este caso es un poco complicado yo ahora mismo tendría que ir a vuestra web española y pedidos desde ahí sí sí y si lo pides poner la dirección poner un correo electrónico y tal y para que no tengamos que pagar ningún extra de aduana o si se tiene que pagar avisar para que no haya ningún susto después la otra pregunta la hacemos a todos nuestros invitados Alfonso a día de hoy me ha dado la mejor respuesta porque está basada en mi opinión la mejor respuesta y cuál es para ti la mejor paella posible la mejor paella a detener o qué hace una paella la mejor paella mira es del Mediterráneo como nosotros a mí los inventos yo el teniente está un poco al interior entonces aquí tenemos un poco la paella de interior que se llama que es con pollo con conejo a mí lo que no me gusta son las cuando empezamos a mezclar cuando empezamos a meter mariscos empezamos a meter pollo y tal eso no a mí me gusta o una o la otra y si me dicen entre las dos la de interior mejor perfecto la aprobamos Alfonso nos recomendó el elemento del garrafón o sea de la judía ah vale esa fue tu esa fue tu recomendación esa fue tu respuesta importante también y el pimiento y un poquito de pimiento yo a veces aparte de eso como no valenciano jamás le llamo a nada paella yo le llamo arroz con y así no me no me pillo las manos perfecto no cumplo el estándar de paella Javier si si te parece bien vamos a hacer un pequeño resumen para para despedir de unas notas que he tomado yo para calcetines por ejemplo bueno que vuestra tecnología digamos estrella es el regenactive y el vmax que es la forma de de hilado y esa fibra regenactive con con elementos naturales que ayudan al cuidado de la piel para recomendar por ejemplo modelos de calcetines para pista o para carreras rápidas tipo 10 kilómetros vuestro modelo race para distancia un poquito mayor el modelo tiguar como modelo intermedio quizás también como modelo de entrenamiento diario vale para distancias medias y vuestro modelo estrella como pues para carreras más largas maratón el modelo distance además que lo tengo y lo y lo utilizo lo utilizo a menudo que el modelo que la tecnología SP es una planta ergonómica adaptada a las necesidades del del corredor que tienen diferentes densidades en zonas más específicas donde las zonas donde tienen más prevalencia de aparición de ampollas pues tienen un poco de refuerzo o también zonas más sometidas al desgaste para modelos que los podólogos puedan recomendar para la gente que salga a caminar para trekking por ejemplo camino a Santiago gente que suele salir a caminar a menudo el modelo tierra para pues para distancias más o menos largas y en situaciones más o menos de calor de un clima digamos mediterráneo español no demasiado frío y el modelo fanlo para un clima frío si ya está pues en situaciones pues no sé de alta montaña con nieve o con o con un frío más 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 acusado el modelo Stone Pro como un calcetín de competición para carreras de trail con toda vuestra tecnología adaptada a esta tecnología a esta competición de trail de una carrera específica específica y los calcetines MUGU con mayor adición de regen activ hasta un 80% y específicos no para correr ni para actividades deportivas sino para vida diaria y con el concepto cuidado de la piel para un pie delicado o un pie que necesita pues una una mayor atención al estado al estado de su piel y que tenéis el sello de de producto sanitario de tipo de tipo 2 no sé si vale y como por ejemplo pues como modelo de recuperación los recovery socks para ponerse después de la competición cuando vuelves a casa después de haber corrido el maratón y te duele hasta te duelen hasta las cejas pues bueno te cambias el modelo con el que has corrido te pones unos recovery socks y como modelo de compresión de alguna actividad y una compresión digamos gradual una compresión no excesiva el modelo gravity creo que eso le puede ayudar a los pues a los podólogos que puedan tener eso para conocer unos modelos icónicos de vuestro catálogo y que sean capaces de recomendar eso desde aquí agradeceros que sigáis con la innovación con el desarrollo con implantar nuevos modelos porque es algo que nos ayuda muchísimo y además pues bueno encantados de poder hablar con vosotros que además es una empresa valenciana española y que pues si podemos que nos potenciemos entre todos José Luis quería agradeceros a los dos Alfonso por aportarnos su conocimiento en tema de cacetines y por ser el catalizador de esta reunión y Javier por supuesto por ofreceros o por aceptar enseguida nuestra invitación y aportar vuestro conocimiento y vuestro desarrollo de cacetines que como dice Alfonso nos ayuda a crecer en la profesión y ayudar a nuestros pacientes Muchas gracias a vosotros por este tiempo y por el tostón que os he soltado de tecnologías y tal pero bueno espero que os haya podido ayudar y ya os digo ojalá nos ayudéis también vosotros con un feedback para mejorar siempre día a día Muy bien Perfecto Esperamos que todos hayáis disfrutado de la entrevista y vamos esperando escuchar vuestras opiniones Hasta la próxima Muy bien Gracias Chao